Mi nombre es Virgil y les voy a enseñar a sobrevivir en uno de los lugares más peligrosos de todo el Ecuador llamado la entrada de la 8. Debo superar una semana de desafío en lugares donde ustedes no durarían en 5 minutos, combatiendo a cheros, marihuaneros, chamberos, barristas y un poco boadas más. Aquí enfrentaré peligrosos animales que podrían acabar con tu vida en cuestión de segundos. La entrada de la 8 no es como dar un paseo en el parque. ¡Chucha, me roban! ¡Chucha, me roban!